Serias violaciones a los derechos humanos en la región autónoma de Uyghur en Xinjiang, China, donde habita una minoría musulmana, desataron las reacciones del secretario de Estado, Anthony Blinken. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios, la sociedad civil y la comunidad para buscar justicia y rendición de cuentas para las numerosas víctimas y pedir cuentas a China que libere a los detenidos, rinda cuentas por los desaparecidos y permita a los investigadores acceso total. Torturas, asaltos sexuales y conversiones obligadas en campos de detención son algunos de los abusos detallados en el reporte que todavía no ha planteado al Consejo de Seguridad una solicitud formal. El Consejo de Seguridad tiene un papel que desempeñar ya que esta situación tiene un impacto en la paz y seguridad internacionales, eso está claro. Y por supuesto, la responsabilidad de brindar protección sigue siendo una prioridad para nosotros. Por su parte, el gobierno chino calificó el informe de falso y lo atribuyó a una campaña de desprestigio politizada. Dijo que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU es ejecutora y cómplice de Estados Unidos. Grupos de Derechos Humanos han renovado los llamados para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne el próximo mes, establezca un organismo independiente para investigar a fondo estas acusaciones. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.